Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video aquí a mi canal ya saben en esta ocasión te vamos a estar demostrando las diferencias entre el Profi Minolat el 20 y el 35 y ya saben amigos siempre agradecido con la empresa Info Max, empresa que tiene los mejores detectores aquí en el territorio ecuatoriano nos vemos, bueno amigos y para esta prueba aquí tenemos un anillo, acá un anillo con una pulsería, acá un anillo más grande si me entienden aquí vamos a hacer una prueba de lo que es el alcance de nuestros detectores y para ello vamos a empezar con el Profi en el 20 de Minolat, si me entienden amigos vamos a ver bueno amigos y aquí vamos a empezar con el Profi en el 20 de Minolat y vamos a ver hasta que distancia logra detectar lo que es este anillo, bueno vamos a empezar ahí ya tiene un centímetro a dos centímetros medio medio que la agarra y hasta tres centímetros, no llega a tres centímetros amigos vamos a ver con este más voluminoso bueno hasta los cuatro centímetros le llega, vamos a ver los cinco cinco centímetros bueno amigos el Profi en el 20 del Minolat alcanza hasta los cinco centímetros de distancia y este no es regulable como el otro y bueno vamos a ver cómo nos va con el otro amigos bueno amigos y en esta ocasión vamos a hacer la prueba con lo que es el Profi en el 35 de Minolat y vamos a ver cómo nos va bueno y recordarles que este de aquí tiene unas funciones añadidas que no tiene el de acá como son estos botones para subir el alcance y disminuir así mismo el alcance esta tiene una linterna aquí el 35 trae una linterna añadida la cual el 20 no lo trae y bueno este también trae como para discriminación del hierro este es completo, completísimo este es el Profi en el 35 Minolat es el más avanzado de Minolat y bueno amigos vamos a encenderlo y vamos a ver qué tal nos va con el primer anillito lo vamos a poner a dos centímetros si a dos centímetros lo agarra perfectamente vamos a ponerlo a cuatro hasta cuatro centímetros lleva con el objeto pequeño vamos a apartarlo a los cinco centímetros lo agarra perfectamente seis centímetros perfectamente siete centímetros perfectamente amigos vamos a ver ocho centímetros perfectamente lo que es este anillito pequeño nueve centímetros perfectamente vamos a ver vamos a ver ya los diez centímetros ya vamos a ver como pueden observar amigos aquí prendida la linternita esto nos facilita la búsqueda cuando son así tipo nocturna diez centímetros diez centímetros estamos en diez centímetros y la está agarrando perfectamente 11 centímetros 11 centímetros ya no llega ya hasta ahí nomás es el alcance del pana pero 11 centímetros es bastante, 10 centímetros es bastantísimo amigos y ya saben así que más recomendable a la hora de conseguir lo que es tu profil es que consigas este el 35 el más avanzado de mine ya que tiene algunas funciones añadidas la cual no trae este de aquí que es el profil en el 20 en fin en concreto todos son necesarios ya que cuando estamos en la playa en alguna parte buscando y tenemos un montón de tierra en cual se encuentra el objetivo con cualquiera de los dos podemos encenderlos y buscar así rapidito y aparece agarramos el montón de tierra y colocamos lo que es el profil y directamente nos lleva a donde está el hallazgo que hayamos tenido con el detector amigos es una herramienta que nos va a facilitar mucho la vida ya que cuando yo adquirí mi detector lo adquirí con todo lo adquirí con todo, con todo, con este aquí el profil 35 amigos que digo aquí es demasiado pequeño que uno va así pero con este aparatico con este si no se nos escapan amigos con este llegamos directamente al grano al punto este no nos hace perder mucho tiempo ya saben siempre agradecido con todos ustedes mis suscriptores siganse suscribiendo den like compartan para que este canal siga creciendo amigos y ya saben siempre agradecido con ustedes Dios los cuide bendiciones y y y y